Presentamos el editorial, hoy titulado Poner la barba en remojo. El terror que están imponiendo los grupos pandilleros que controlan barrios y calles de Puerto Príncipe, Cabo Haitiano y otras ciudades de Haití, la inseguridad generalizada, desempleo, quiebra de negocios, falta de alimentos, combustibles y otros males, está impulsando a muchos haitianos de clase alta y media a buscar visas en los consulados dominicanos en ese país para radicarse aquí. Según Fuente Diplomática Dominicana en Cabo Haitiano, ha confirmado que en las legaciones consulares que operan en Haití se ha producido un mayor flujo de personas de todos los estratos sociales que quieren obtener su visado para ingresar a territorio dominicano. Alegan que no quieren vivir en Haití porque no hay seguridad para nadie y para nada, porque los secuestros tienen a la gente asustada. Las bandas se financian a través del secuestro, asaltos, saqueos a establecimientos comerciales, venta de drogas, estafas, chantajes y otros delitos. Según cifras proporcionadas por la Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reintegración, en Haití existen más de 76 pandillas que manejan más de medio millón de armas ilegales. Debido a esa inestabilidad que vive Haití, República Dominicana debiera preguntarse por qué la clase alta está buscando refugio en nuestro país y no en los Estados Unidos. El gobierno de Luis Abinader debe poner la barba en remojo para que después no se lamente, como lo está haciendo el director de migración que ya está con el grito al cielo. Porque con gritar no se resuelve nada. Hasta el próximo comentario.